Hoy vemos la niña de Mordolomis, cuando no ve niña, y te veis que tal como una de las almas de la luna. Yo no voy a esperar terminar, que te va que tenias la mañana, pero no te va que vayas. ¿Por qué te va a irlo al maíz de las almas? Ah, no sé, no te va. Cueceseis a la luna. Tú lo tienes a su casa. Karolim, Gracias por ver el video.